Son más de 20 los expolicías federales que se sumaron a la Dirección de Tránsito y Policía Vial, quienes disponen de capacitación en temas como peritaje de accidentes viales. Por ello, los 190 elementos activos se asignarán por grupos aleatorios para que se actualicen en la materia y reciban de sus compañeros este curso para profesionalizarse como parte de las acciones para resolver los conflictos viales que puedan presentarse en la ciudad, detalló Francisco Frías Méndez, director de Tránsito y Policía Vial en Celaya. En ese sentido, hemos estado trabajando en capacitaciones en el área de accidentes y peritajes, donde vimos una oportunidad de profesionalizar a nuestros elementos y aprovechando que dentro de las contrataciones que tenemos, viene personal altamente especializado en cuestión de accidentes y peritajes procedentes de la extinta Policía Federal. Por hoy están tomando grupos de 12 elementos, pero va a ser en general, va a ser para que todos nuestros elementos tengan esa capacidad de poder realizar un dictamen de accidentología. El director de Tránsito y Vialidad, Frías Méndez, destacó que en la actualidad se dispone de un departamento de accidentes y peritajes compuesto por un grupo de agentes capacitados en la materia para asignarlos en respuesta inmediata ante un percance vial. Pero se reconoce que esta área es uno de los aspectos importantes que se deberán de fortalecer en la dependencia, y por ello se ampliará la capacitación al resto de los elementos. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.